Pemex ha sido un gran fracaso de López Obrador Pemex está quebrado Dos bocas no cumplirá las metas de producción que prometió López Obrador Una empresa zombie que sigue operando con los recursos que le inyecta el gobierno No sé qué dijo, pero miente Ningún gobierno jamás había hecho esto que el presidente de la república hizo con Pemex en esta administración Mitos y leyendas Que las hay En contra de Pemex Pemex es una empresa en quiebra Pemex es una empresa Es un barril sin fondo Miren ¿Qué significa esta gráfica? La barra de azul Esto más oscuro Marca Cuatro billones Veinticinco mil millones de pesos Que es lo que Pemex le ha pagado O le ha entregado Al gobierno federal Vía Contribuciones Impuestos Derechos Cuatro Quito más de cuatro Billones de pesos Y Hemos recibido Aportaciones Del gobierno federal En el orden de novecientos cincuenta y dos mil millones Casi un billón Ojo con esto Porque es muchísimo dinero ¿En qué se ocuparon esos novecientos cincuenta y dos mil millones de pesos? Quinientos sesenta y un mil Para el pago de la deuda Y eso explica por qué ha disminuido la deuda en Pemex Más de la mitad Se fue al pago de la deuda Trescientos veinte mil Fue Para la construcción de la refinería Olmeca Que probablemente ya el próximo mes Entre a producir a plena capacidad Cuarenta y ocho mil millones Para ayudar A complementar La rehabilitación de las seis refinerías Y veintitrés mil millones Para la compra de Birkberg Pemex debe menos Y cuál es la otra conclusión Pemex vale más Porque ya tiene dos refinerías más Y una coquizadora que estamos a punto de terminar Y otra coquizadora a la mitad Y muchas cosas más Pero en términos generales Debe menos y vale más Pemex por el rescate de la soberanía